Así que el día de mañana, si yo iba a salir de acá, me gustaría juntarme con todos, menos con Martín y con Juan. Mirá en pedo, mirá si me traicionó a Juan. ¡Ay, qué gracioso! ¿Me imaginas que estamos comiendo y de repente...? ¿A mí me votaste alguna vez? ¡Pisionera! ¿A mí me votaste alguna vez no? ¿Sí? ¿Vos me votaste a mí? Que sos caradura. ¿Vos me votaste a mí? ¿A mí sí me votaste contigo alguna de las chicas? No. No te veo más. Porque nos juramos que no nos íbamos a votar. Bueno, Romy. No hablemos de estas cosas. Y eso habla como persona para mí. Mirá. No hablemos de estas cosas. Dios no te va a tener un cambio. Bueno, Romy, la verdad que no las he votado, pero si algún día las tengo que votar, las voy a tener que votar y se va a tener que... No me importa si afuera me decís que no me querés ver. Sinceramente, para mí esto es juego... No, porque no. Tranquila, menos no nos podemos votar, nosotras. No, pero el día que tengo que votarlo, la voy a votar. Gracias. ¿Me vas a dar, Juli? No, mira. ¿Eh, sí, Romy? Porque esto es un juego. El día que tengo que votarlo, la voy a votar. ¡Uuuuuh! ¡Coti, traidora! No, traidora no soy, porque no las voté nunca, pero si las tengo que votar algún día, la voy a votar. Ah, la pausa es muy fea cuando se apuntaron. Esto se llama que estás preparando un estofado. Bueno, está bien, está bueno que lo digas porque habías dicho que nunca no ibas a votar. No, yo te lo dije a Dani. Yo te lo dije a Dani. El día que tengan que votarla, la voy a votar. Ah, nosotras nunca nos dijiste eso. Ya, a Julita la votaste. Ah, bueno, Romy no sabía que eso era... En la pieza un montón de veces dijimos, nunca las chicas nos vamos a votar. Salió también de tu boca. ¿Vos dijiste también, Romy, lo mismo? Que al final iba a supuestamente... Ah, no, 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 las chicas no nos vamos a votar y terminamos votando toda la torre, amor, eso. Yo no, yo no la voto. Yo no. Mentira, porque yo ahí... Bueno, dale, voy a firmar un contrato para no votarse nunca. No, 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 no estoy diciendo eso. Estoy diciendo lo que vos salió de tu boca. No, se lo llevó a la mesa. Yo ahí dije, yo si tengo que votar mujeres voy a votar mujeres y lo dije. No, el pacto fue de las cuatro. De las cuatro. Bueno, y si nunca los voté, pero si algún día tengo que votarla a ustedes... Pero está bueno. No, no, voy a decir... No, prefiero irme yo antes que se vayan las chicas, no, porque esto es un juego. El día de mañana si las tengo que votar, las voy a votar y se los digo delante de acá de todo. Bueno, o sea, hasta ahora no. Porque nadie acá creo yo que si yo le digo cambio y no te voy a votar, no te puedo asegurar en la vida que no te voy a votar. Para. Obvio, está bien, es un juego. Para. No, para, no, dejame terminar. Ahora, si yo te digo, bueno, te voy a votar y después voy y te voto, ¿cuál es el problema? Es un juego, ¿no? Es un juego. Y bueno, muy bien, exactamente. Ahora, si yo te digo, por ahora no te voy a votar, está todo bien. Pero si algún día te tengo que votar, te voy a votar. Ah, bueno, que está bueno que lo digas. Sí, obvio que sí. Pero si se sabe, Romy, antes de entrar acá tenés que saber que eso es así. No, perdón, mira, primero, bueno, hablemos bajito. Y segundo, me acuerdo que en ese cuarto, las cuatro, y no me acuerdo, me acuerdo que ustedes pactaron todas y yo dije, obviamente, porque ustedes, ya bueno, la machica. Nunca nos vamos a votar, nunca nos vamos a votar. Está bueno ahora que lo digas que si tenés que votar lo vas a votar. No, también, acuérdense también que dentro del cuarto dijimos, ninguna, no, 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 escuchá, Dani dijo, no, 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 Dani dijo, no voten a Connie porque Tiago lo va a salvar. ¿Y qué pasó? Votaron a Connie, entonces, ese es el tema acá, ¿entendés? Ay, la culpa es de Tiago, la culpa es de Tiago, yo me voy porque me van a la culpa es de Tiago. Entonces, bueno, si las tengo que votar en algún momento, las voy a votar. No, no, Juli, porque esto es un juego, entonces andá afuera y agita amiga, afuera la chica, es que lo veo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, boluda? Que tengo a jugar, boluca, ya sabemos que necesitas jugar y que necesitas aplastar, boluda. ¿Pero te duele? ¿Qué te pasa? Bueno, pensá en eso, Juli, pensá en todo lo que estás diciendo, boluda. Entonces, es un juicio. Lo que vas a hacer es gritar, poti, te ponés tu mano a empezar a hacer los locones. ¿Qué te pasa, boluda? ¿Qué te pasa, boluda? ¿Qué te pasa, boluda? ¿Qué te pasa? A vos eres traidora todos los días. Sí, no me digas. Todos los días. No me digas. ¿No me digas? ¿En serio? ¿Sí? Cuando me pusieron música, cuando apenas se fue Dani, me lo gritaron. Sí, te gritaron. Ah, te felicito, la verdad, te felicito, ¿sabés? Le gritaron a Nacho también, por eso lo crucificaste, no. Esto se tiene que saber que es así. Entonces, si vos venía acá a pensar... Yo sabía cómo sos. Entonces, bueno, Juli. No sé falta que lo que eres que venís a jugar. Bueno, te felicito. Ay, amiga, amiga, bueno, te felicito, la verdad, las burbas que me han conocido. Yo, mamá, no sé. Yo, mamá, no sé. Yo, mamá, no sé. No, 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 no. Yo, mamá, no soy. ¿Compundiendo las cosas? Porque en tu boca estás llorando. Chicas, nosotras cuatro, nosotras cuatro. ¿Compundiendo las cosas? Sí, sí, sí. ¿Ya sabes la que lloraba, boluda? ¿Cuál es la que lloraba? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, Juli? No, no, no. No, no, no. Pero está bien. Pero está bien. ¿Es un juego? No, no, no. No, 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 no. Déjame hablar a mí. Déjame hablar a mí ahora. ¿Por qué te tengo que hablar a mí? Porque ya hablaste su montón. No, 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 no me importa. No, no, no me importa. No, no, no. No, no sé cómo decir. No, no sé cómo decir. Hablás sola. Hablás sola. Hablás sola. Hablás sola. Pero es que vos no quieras venir a decir nada más. ¿Hablás? Si vos llegaste a votar a una chica, dices lo que yo voy en la vida. Es que la gente, dale. Pero, Romy, te vas a salvar a la gente. Sí. Ah, no, no te preocupes eso. Qué mala mina que soy, boluda. Perdí mi esencia de mujer y soy mala mina Gracias, la verdad Perfecto lo que me haces Es decir, poné palabras en mi boca No, 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 no Si llegas a ser eso, sos una traidora Eso, sos una traidora No, me dijiste que perdí la esencia de mujer Una traidora, yo nunca dije eso No, me dijiste que perdí mi esencia de mujer ¿Cuándo dije eso, esencia de mujer? Cuando pasó lo de Alfa en la pieza, me dijiste Perdí la esencia de mujer, te lo dijiste a Dani también No sabés separar las cosas Pero no, eso mentira Nunca dije eso Nunca dije eso Cuando dijeron lo de Alfa en la pieza Te dije, Coti, no explica nada Bueno, escuchame, Puli Si vos querías la mierda Andate a hacer caso de lo que hacías en el teatro Porque la verdad, eso es un chiste Puli, dejala, ya está Sí, dejala Le sacó la careta Sí, porque entro a la pieza y se quedan calladas Como hablando de mí Y bueno, que sigan hablando de mí Si usted quiere pensar eso, la gente lo dirá Y yo hasta último momento te decía No, Coti, no, es buena, te acordás No, no, creamos Bueno, bueno, sigan pensando así, boludo La gente la dirá La gente lo decide todo Romy, lo ve todo también Por algo te gritaban Romina traidora Y no te dijo nada ¿Quién te enterraste sola? ¿Quién gritó Romina traidora? Pero lo escuché yo Romy traidora gritaron ¿Lo escuchaste vos? ¿Lo escuchaste vos? ¿Qué lo escuchó? Dale, boludo No te abra que no ¿Lo escuchaste vos? Yo no fui la única que escuchó de ese grito Yo no fui la única que escuchó Yo no fui la única que lo escuchó Yo nunca lo había escuchado Nacho, ¿vos no lo escuchaste? ¿No escuchaste? ¿No me dijiste vos en la pieza que era Romina traidora lo que habían dicho? ¿No lo escuchaste vos? Hace unos días, boludo Recién ahora me entero de eso Nunca lo había escuchado, la verdad Ah, no, boludo Ahora se lavan todas las manos Porque si no, no me entero de Romina Ah, mirá Mirá vos ¿Sabés lo que pasa? Que me querés ensuciar vos La verdad es que me escuchaste Se me cayó Se me cayó una persona que pensé que era buena persona Bueno, ¿está bien? No escuché Acá no venimos a jugar con la persona Bueno, lo hubieras dicho antes entonces Lo hubieras dicho antes ¿Cuándo? ¿Cuándo me encontraste acá? ¿No? ¿Mentirosa? ¿Mentirosa? Ah, no ¿Mentirosa? ¿Hay que ser persona perfecta? ¿Estás contando? ¿Hay que ser persona perfecta? Me lo dije Chicos Les aviso una cosa Acá no se juegan Acá tenés que prometerle a la persona No Hermano Mirá, grande hermano Te sentís traicionada porque te votaron De los chicos no De los chicos para nada Porque es un juego Vinimos a jugar No, no me digas Pero de las chicas si me llegaron a nominar Tú leíme contrato de a mí ¿Sabes por qué es esto? 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 ¿No me nominemos? Porque tenés el culo que funcionó ¿Sabes cómo funciona? Ojalá con la princesa ¿Sabes por qué es esto? ¿Sabes cómo funciona el hermano? ¿Qué te pasa? ¿Sabes cómo funciona el hermano? ¡Deja de gritar! ¡Deja de gritar! ¡Deja de gritar! ¿Sabes por qué es esto? ¿Para que tenés el culo sucio? Sí, de verdad ¿Sabes cómo funciona el hermano? No digo que fuera de esa casa Andá, andá, andá No dice nunca el hermano Vamos acá afuera Déjala Vámonos a jugar a las grandes amigas Fué el gran amigo Fué el gran hermano No sé cómo funciona el gran hermano Vámonos a ver Componga que están al hermano Entonces no sepa Me vienen a decir que soy traidora Que no se queden que no soy leal Avísenle cómo se juega a gran hermano Que eso no es por lealtad ¿Quién tiene culo sucio? ¿Quién tiene culo sucio? ¿Quién tiene culo sucio? Dios mío No me lo van a hacer creer Dame, alfa, dame ¿Quién tiene culo sucio? Dame, alfa Dame, me lo limpio, me lo limpio Están re locos todos Dios mío Dios mío